muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más ya tenemos el evento número 12 de la actualización de primavera actualización que estará llegando en un día aproximadamente déjenme leerles lo siguiente beneficios para los usuarios que regresan completa las misiones exclusivas para los usuarios que regresan y reclama el cupón de armas ur no olviden iniciar sesión en action diamonding el 8 de marzo así es este evento esas recompensas están dirigidas hacia aquellos usuarios que dejaron de jugar y bueno es una forma de pues incentivarlos no de motivarlos a que regresen prácticamente tienen que completar una serie de misiones y con eso van a obtener este cupón ur y pues al cambiarlo van a obtener pues de manera aleatoria me imagino o no sé si será por elección pues un arma ur está bastante bien como les digo me parece pues genial no que estén motivando a la gente pues a jugar el juego no básicamente no quiero tocar el mismo punto el mismo tema que ya toqué en dos vídeos anteriores hablando sobre pues las quejas de los usuarios de veteranos no como se hacen llamar ellos mismos este porque lo que tenía que decir o lo que quería decir pues ya lo dije de hecho en el vídeo anterior una persona me comentó que pues estaba bastante bien no que básicamente era como un impulso hacia los nuevos jugadores no sea este una ayudita básicamente para pues para el juego y tiene toda la razón todos estos regalos hacia los nuevos jugadores se busca pues eso traer nuevos jugadores y que regresen los que se fueron los que dejaron de jugar entonces eso es lo que se está buscando no que el juego crezca en comunidad y pues realmente es pues es el objetivo no de esto esta actualización viene cargada el día de mañana vamos a tener pues mucho contenido y por bueno ya lo estaremos viendo como es de costumbre aquí en el canal no así que pues gente hasta aquí vamos a ir dejando el vídeo ya saben como siempre he dicho si los dos que iban se comenten compartan denle pulga arriba ya nos estaremos viendo en otra ocasión hasta la próxima